168 horas radio, Santiago está en la operación técnica ahora, me van cambiando, es un lujo tener varios operadores durante el programa. Bueno, pasamos a nuestro primer invitado tal cual lo habíamos anunciado, está aquí en nuestros estudios Alex Campbell, referente del PRO en San Fernando. Alex, bienvenido al programa, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Muy buenos días, gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, estamos en estos días sobre el cierre de listas prácticamente, el sábado hay que cerrar todo, ya se han presentado los frentes, ahora hay que presentar las listas, me imagino que en negociaciones es una semana complicada. La verdad que es una semana compleja para hablar, porque estamos con el frente abierto, como se dice, estamos trabajando, hablando con nosotros, nosotros tenemos una vocación frentista, como sabrás, teníamos a Mauricio Macri como nuestro candidato a presidente, él era el mejor candidato presidente que teníamos y también era nuestro mejor candidato a jefe de gobierno. Realmente se dieron las circunstancias donde su equipo más cercano, su gente más cercana decidió que debería quedarse en la ciudad y defender cuatro años más la ciudad de Buenos Aires y trabajar en la ciudad. Así que nosotros quedamos un poco descolocados, todo el armado del PRO a nivel nacional, yo venía trabajando no solamente en San Fernando, sino también en la mesa nacional y realmente nos quedamos un poquito atónitos, pero bueno, es nuestro líder de nuestro partido y la decisión que tomó la respetamos y estamos trabajando para dar la mejor opción a todos los que votan al PRO a nivel nacional. ¿Y van a tener candidato a presidente o van a armar un frente? Mirá, netamente el PRO no vamos a tener un candidato a presidente, sí estamos viendo de hacer un frente con algún candidato, seguramente el peronismo federal. O sea que podría ser Duvalde el candidato del mundo. Podría ser Duvalde, podría ser Rodríguez Sá, todavía se sigue hablando con la gente de Francisco de Narváez, así que está abierto, tenemos una semana de muchas charlas y a ver si podemos ponernos de acuerdo con alguno de las otras partidas. ¿Y qué pasa con Jorge Macri? Caso de no ponernos de acuerdo, iremos con una lista corta, seguramente con Jorge Macri como candidato a gobernador y con todas las listas, directamente del PRO en todos los distritos, ya que tenemos armados en casi 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. ¿Todavía no se descarta la posibilidad de que Jorge Macri sea candidato a intendente Vicente López? No se descarta todavía, pero ya supongo en las próximas horas ya va a estar definido, no pasará muchas horas para que se defina. Me imagino que, bueno, en parte lo decía, pero les complica el panorama el hecho de que Mauricio no vaya como candidato a presidente, porque obviamente era una figura que iba a arrastrar mucho hacia abajo también. Sí, iba a arrastrar muchísimo hacia abajo, igualmente nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos acostumbrados a esto, nunca tuvimos a Mauricio Macri encabezando nuestra lista, ni en el 2007, ni ahora la vamos a tener, ni en las parlamentarias en el medio, así que no es algo nuevo para nosotros, podemos, tenemos la verdad que muy lindos equipos, en el caso de San Fernando yo tengo un equipo de gente impecable, donde todos nos merecemos participar de la lista y seguir trabajando para fortalecer el PRO en la provincia de Buenos Aires. ¿Y a vos en particular qué te gustaría hacer? Yo estoy trabajando, yo tengo, pongo a disposición mi candidatura al partido, vengo trabajando hace un año en San Fernando, yo vengo de los equipos técnicos en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, Mauricio, somos gobierno hace ya casi cuatro años, y hace un año que empecé a hacer política en mi distrito, donde realmente me estoy llevando una sorpresa muy grata, ¿no?, de empezar a caminar en el distrito, de contar un poco lo que ha hecho Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y poder llevarlo a mi ciudad, ¿no?, a San Fernando. ¿Está la posibilidad de que en San Fernando se junten también con la gente de Narváez, con el radicalismo? Bueno, existe esa posibilidad en cuanto Jorge Macri sea candidato a intendente por esa fuerza, si no, seguramente iremos más solos o por ahí con un frente con la gente de los leídicos. En caso de hacer un cierre por ahí con Rodríguez Sá, que no tiene gente del distrito, la lista será representante plenamente del PRO. O sea que está abierta a todas las posibilidades y se está negociando en estos días, digamos. Se está negociando en estos días, ya creo que tendremos una definición entre hoy y mañana. ¿Cómo crees que ve la gente todo esto? Y la gente, realmente, seguramente, con un poco, a ver, yo me pongo en lugar de ciudadano y uno viene votando por ahí una fuerza y que Mauricio Macri desea bajarse con la ilusión, ¿no? Porque creo que el que vota al PRO es porque realmente jamás votaría a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces está buscando a alguien que lo reemplace y creo que Mauricio Macri encabezaba un poco la otra cara de la moneda, ¿no? Y que Mauricio se baje realmente deja sin ese candidato a presidente y la gente te lo dice en la calle. ¿A quién voy a votar a presidente? Les cuesta, les cuesta pensar en otro candidato. ¿Qué va a hacer el PRO? ¿Digo? ¿Va a tener una decisión general de que en todos los distritos se arregle a la misma manera o va a dejar en libertad de acción a cada municipio de acuerdo a lo que electoralmente más convenga? Todavía no está definido eso, pero tenemos ganas de trabajar todos en la misma línea, ¿no? Porque creo que sería lo más sano y para unirnos más. Porque nosotros no pensamos en el... Nosotros tenemos un proyecto a largo plazo. El PRO está demostrando una gran gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Lo ha demostrado en seguridad, con la metropolitana, lo ha demostrado en algo que preocupa mucho a la gente joven, la posibilidad de lograr una vivienda. Hoy estamos con un... En un sistema donde realmente es... El sistema económico hace que el consumismo se lleve todo el dinero porque no hay... La gente no tiene capacidad de ahorro. Y... Bueno, el Banco Ciudad ha pasado a ser... Cuando nos entregaron la gestión de Tellerman, nos entrega el Banco Ciudad. Pasamos de ser el octavo banco dando hipotecas a la gente a ser el segundo banco en el país de dar hipotecas a la gente y con la tasa más baja. Hoy estamos armando, descentralizando la Ciudad de Buenos Aires, llevándola... Llevando el Banco Ciudad, por ejemplo, a la zona sur de la ciudad. Estamos desarrollando con el polo tecnológico. Ahora se está armando un edificio que lo está haciendo foto. Va a ser el edificio más moderno en Latinoamérica, donde va a estar las oficinas del Banco Ciudad. Así que no. Eso que está trabajando, Mauricio, tanto en la oportunidad para la gente joven, para poder lograr su propia vivienda, tanto la seguridad. Se acaban de ingresar 500... Bueno, acaban de jurar la bandera de los 500 cadetes, donde estarán ya en funciones a partir del mes de noviembre. Se está armando la policía fuerte, donde caminando por los barrios, lo que dicen todos los dirigentes del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, es que la gente le pide que la monstruoportetana pase a estar en 10 barrios a todos los barrios de la ciudad. Así que, realmente, la gente está contenta con la gestión y ampliamente se ganará en la Ciudad de Buenos Aires. Y acá, desde la provincia, estamos esperando para el 2015, para tener la mejor opción a nivel provincial y a nivel nacional. Queda claro que el PRO, obviamente, no tiene una idea política como la de Cristina. Esto queda claro, el kirchnerismo. ¿Cómo ves vos el gobierno nacional? Y después pasamos a los otros ámbitos. Mirá, ya los últimos hechos nos van dando cómo lo veo yo y cómo lo puede ver la gente. Tanto el escándalo de Joclender, el escándalo del INADI, donde se dieron 5 millones de pesos a Morgado para hacer algunos programas audiovisuales y no ha hecho nada, no sé dónde están esos 5 millones de pesos. Se han aumentado la cantidad de puestos de trabajo ahí en INADI sin sentido. Bueno, tanto el INADIgate o el Joclendergate van demostrando lo que viene siendo la gestión. Y no nos olvidemos de la bolsa de Michele y Giovanni, no nos olvidemos de la valija de Antonini. Si seguimos, la verdad, podemos estar hablando horas de los escándalos que ha tenido este gobierno. ¿Y la provincia? La provincia de Buenos Aires solo hace falta salir un poco a la calle y darse cuenta de la seguridad que viven todos los vecinos. Nosotros, con nuestro grupo del PRO en San Fernando, estamos cambiando mucho los barrios y lo que la gente pide, pero te podría decir el 90% de lo que pide la gente y lo cuales son las necesidades y las preocupaciones de la gente es la inseguridad. Creo que hay una gran deuda pendiente de este gobierno, del gobierno de Daniel Scioli con el tema de seguridad. Bueno, y pasemos a San Fernando. ¿Cómo ves el distrito? El distrito lo veo, o sea, con mucha falta de seguridad, como venía diciendo. O sea, yo me valgo un poco más, recién lo que yo venía diciendo es la necesidad de la gente del distrito. Sí, lo que plantea la gente. Lo que plantea la gente. El 90% habla de la inseguridad y el otro 10%, la segunda preocupación más importante, o sea, la segunda preocupación es el tema, la falta de oportunidades para la gente joven, para poder adquirir su propia vivienda, para poder tener oportunidades de trabajo. Entonces, me parece que lo que falta en San Fernando es generar más inversiones, que la gente pueda terminar sus casas y el tema de la inseguridad como lo más importante. ¿Cómo lo veo al distrito? Yo, a ver, no soy la persona que viene y dice todo lo que ha hecho el que estuvo trabajando está mal. Me parece que el intendente Amiro ha hecho muchas cosas bien, ha terminado muchísimas obras, tenemos un 95% de cloacas, casi 100% de agua potable, hay un montón de obras que se han hecho muy bien y eso no lo tengo que decir, eso es algo que la gente también lo sabe, pero el intendente me parece que hasta hace 16 años, y por 20 más, me parece que es muy importante en la Argentina que haya renovación. Puedes decir que ya hay como un desgaste. No, pero eso desgasta cualquiera, te gasta hasta un administrador de consorcio que está hace muchos años, es el síndrome del administrador, que cuando uno da tantos años administrando lo que termina pensando que lo que administra es suyo. Y creo que es necesario y es sano para la política, para la democracia, un recambio, un recambio de gente, una circulación de las elecciones. Sos de la idea, como plantean muchos, que haya una sola reelección para intendentes y después tengas que esperar cuatro años y si quieres... Ese es un proyecto que tenía mi referente político Jorge Macri, que lo llevó a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, me parece que sería importante poder lograrlo, ya que lo que va generando es intendentes que se sientan y se quedan por 20 años, entonces lo que tenemos que buscar es una renovación política que es sano para las instituciones.